El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Muy buenas noches tengan todos. Para el día de mañana esperamos condiciones secas con temperaturas cálidas para casi todo el territorio nacional. Esto lo estamos viendo reflejados en la imagen que nos da el satélite con una onda de calor que está afectando casi todo Centroamérica y parte del sur de México. Nada más tenemos una línea de humedad que está afectando el sur de Estados Unidos pero tenemos condiciones secas si ustedes se pueden dar cuenta para también la región del Caribe, toda la región centroamericana y estas zonas. Estará así el tiempo para estos próximos días también con temperaturas bastante calientes y condiciones secas para casi todas las regiones. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto menguante. Demos gracias a Dios por ella. Les traigo más información acerca de la variación de las temperaturas luego de la pausa comercial. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. Indufesa Duit Center. Su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Duit Center. Tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Duit Center. Su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte Antiguo Bolicentro frente a Molino Harinero Sula. Indufesa Duit Center. Conocemos ahora las condiciones específicas para cada una de las regiones. Comenzando en Tegucigalpa, donde oscilarán entre 15 y 32 grados, con cielos muy poco nublados, con la humedad presente en el ambiente de 45%. En Comayagua esperamos condiciones prácticamente iguales que las de la ciudad capital, donde oscilarán entre 19 y 34 grados, llegando a una temperatura bastante caliente en comparación a lo normal para esta zona. Cielos de poco nublados a nublados y con la humedad presente en el ambiente de 49%, bastante secas las condiciones para el día de mañana. En San Pedro Sula esperamos una máxima de 37 grados, como temperatura más fría, llegará a los 22 cielos muy poco nublados, con la humedad presente en el ambiente de 54%. En la ceiba también esperamos condiciones parecidas, estando ubicados en el norte, tenemos estas temperaturas un poco más húmedas, lo vemos representado en la humedad del 67%, oscilan entre 20 y 33 grados las temperaturas con cielos muy poco nublados, prácticamente los rayos del sol cayendo bastante perpendiculares a la tierra y afectando todo el territorio nacional. En Choluteca esperamos cielos bastante despejados, con bastante presencia del sol, sobre todo en las horas del mediodía, alcanzando una temperatura máxima de 39 grados, bastante caliente esa temperatura, con la humedad mínima, con la humedad de 42% y como temperatura mínima de 23 grados centígrados para esta zona. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores, oscilarán entre 16 y 30 grados centígrados las temperaturas. Cielos muy poco nublados, prácticamente despejados, con la humedad presente en el ambiente de 51%. Así que ya saben, para el día de mañana, más bien hay que salir de su casa con un protector solar para poder cuidar su piel, porque sí tendremos presencia bastante del sol y calentando la tierra. El oleaje a nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 2 a 4 pies y en el Golfo de Fonseca un poco más bajo, de 1 a 2 pies, siendo esto relativamente normal. Esto ha sido todo de mi parte, regreso con usted, Carlos. Que tengan una muy buena noche, nos vemos mañana. El tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center. Hágalo bien.